Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mi nombre es Luis Enrique Moscoso, director general de Espantapájaros Editorial, estamos hoy aquí reunidos para hacer la presentación oficial de de el primo de Alex Garrigós, esta reedición de un gran libro del que vamos a platicar hoy con el autor en el marco de la Feria Internacional del Libro Tuxtla dos mil veinte, esta versión de la feria que es virtual e internacional gracias a las consecuencias de la pandemia. Me acompaña obviamente el buen Alex Garrigós desde alguna parte de por allá hasta acá. ¿Por dónde andas ahorita, Alex? Buenas tardes, ¿Cómo están todos? Este, estoy en la ciudad de Guanajuato, aquí estamos en casita, este, gustosos de charlar esta tarde acerca del libro del primo que tuviste bien publicado en tu editorial. La verdad, yo conocí a Alex el año pasado, ya tiene, tiene un año, un poquito más de un año, nos conocimos en el Estado de México, en Toluca, en el festival de poesía México organizado por Literatelia, y pues siempre en los festivales hay esta bellísima costumbre de en algún momento del festival hacer como una especie de intercambio de regalos entre los participantes que tenemos como más cercanía, que generamos cierta cercanía dentro del festival, y lo que hacemos es intercambiar libros siempre, ¿No? Entonces, en ese encuentro, pues Alex me concedió el honor de regalarme un ejemplar del primo, que uno como lector, aquí dos, siempre está con la con el la torre de libros pendientes por leer, y yo tengo como esta consigna en mi proceso de lectura de que no leo un libro que me acaba de llegar si no he leído los que van llegando, ¿No? Entonces, así conforme van llegando, así se lee. Y entonces, no había tenido la oportunidad de de leer con calma el primo, y me sorprendió gratamente, yo estaba pues un fin de semana viendo qué hacer, y dije, va, pues ya le toca a Alex. Me parece un libro de una de una belleza bastante, bastante, bastante luminosa, ya te lo había dicho, de una profundidad muy interesante, y de un de una intención muy clara, ¿No? Aparte, es un poco inusual toparse primero con un libro abiertamente homoerótico, y segundo con prosa poética homoerótica. Entonces, me llamó mucho la atención todo el formato, porque aparte es un libro pequeño, fácil de leer, rápido de leer, que no te no te toma mucho tiempo en acercarte, y te atrapa, inmediatamente te atrapa porque describe una atmósfera como idílica de alguna forma, este, onírica, tal vez, y que te mete como como en estas escenas quizás de de Monet, o o algo así, pues, ¿No? Una, esta luminosidad de la luz natural del impresionismo, este, que me pareció, me remitió mucho a este tipo de pinturas del del primer impresionismo, y bueno, eh, vino todo este proceso de empezar, empecé por 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 como juguetear un poco, ¿No? Empecé a leer como el tercer, cuarto texto, luego me salté hasta el décimo, y empecé así, y luego ya cuando estaba con esta con esta este necesidad de ya saber por completo el libro, entonces ya lo empecé a leer desde el principio hasta el final, como una suerte de de juego, ¿No? Primero este como acercarme al 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 texto como parte de de este clirteo entre entre lector y libro, y luego cuando ya pues me tenía agarrado, pues dije bueno, vamos a conocernos y me fascinó, me pareció muy 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 bien muy bien escrito Muchas gracias. Que 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 nos platicaras un poco del proceso de cómo se fue dando el primo, porque tengo entendido que tienes montón de libros ya publicados antes y después del primo, pero a mí me pareció que este es no sé, hay un parte de aguas aquí, entonces quisiera que me platicaras un poco cómo estuvo. Bueno, sí, efectivamente el el primo supone una especie de ruptura en mi trayectoria de poesía, yo empecé a a escribir bastante joven en la adolescencia, y para entonces ya había escrito varios libros de poesía, pero yo utilizaba principalmente el verso, ¿No? Entonces, durante ese tiempo me obsesionaba mucho el tema del del incesto en la literatura, y empecé a a representarme unas escenas en mi mente que de alguna manera me pedían me pedían que las representara en con la palabra, ¿No? Pero me di cuenta que el verso no no me iba a ser útil en ese sentido, y como yo nunca había manejado la la narración, la el cuento o la novela, pues me di la libertad como de 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 jugar con 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 la poesía, pero hacerla de una manera este, si no narrativa, por lo menos que tuviera más fluidez, que fuera más prosística, y pues en esta búsqueda fue como empezaron a ir surgiendo este fragmentos, ¿No? Cada yo tengo la la concepción de que cada fragmento del primo se puede leer de forma independiente, juntos hacen como una una historia que se va entretejiendo, pero no hay una legalidad, de repente es estamos en el presente y se evocan memorias del pasado, y son varios presentes superpuestos, y bueno, finalmente no hay como diálogos, ni hay una unas acciones concretas que se narren, una historia, sino más bien está hecho como de estampas, ¿No? Estampas domésticas, de la intimidad de estos dos jóvenes, y bueno, este, de alguna forma también deseaba explorar esa fantasía, pero al no poder concretar en la vida real, al no tener alguien de carne y hueso con que vivirla, mi imaginación se dio la tera de sublimar esa fantasía, ¿No? Como dicen los psicoanalistas, que vertimos toda esa energía sexual o psíquica, que no podemos, este, desarrollar, eh, en la realidad, la, la, la convertimos en, en creación, en, en deporte, y gastamos esa energía de otras maneras, ¿No? Y, y este fue el caso, y este, fue así como ya cuando tenía reunidas las prosas, me di a la tarea de reunirlas en una suerte como de orden estético, para que en, en ella se leyera como una, pues una historia más global sobre, sobre el deseo y sobre los lazos fatales que el deseo establece con, entre la gente, ¿No? Y como esos lazos de deseo son tan grandes y tienen su propia ley en el sentido de que cuando ese deseo se cumple, pues, el deseo muere y con ello muere mucha fantasía o muere mucho, 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 mucho poder que tiene la, la, el deseo de ilusionarnos o de evocarnos experiencias que son ricas en el mundo de la fantasía, pero que no sabemos si en la realidad funciona como tal, ¿No? Y esa es precisamente la, la poética que busco establecer del, del deseo en este libro. Como un lugar, es posible experimentarnos de una manera más completa y plena. Sí, claro, claro, este, mencionas dos cosas. A mí me pareció la primera que está configurado como una especie de diario, las confesiones de, 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 el primo que está de alguna forma enamorado o, o de alguna forma idealiza la figura, no solo física de, de su primo, sino la lleva a un punto de, señalaba en la cuarta de forros cuando, cuando estaba escribiendo, como que lo diviniza de alguna forma, ¿No? Lo convierte en una especie como de, de figura angelical y que por este misma, esta misma situación del incesto, se convierte en algo inalcanzable, prohibido, ¿No? Pero que de alguna forma también encuentra esta, esta realidad, en su desarrollo, y el, el arte es, es como, como cualquier otra actividad, digamos, alterna a la vida normal, a la vida natural, es precisamente eso, ¿No? Esa capacidad de, de sublimar ciertas, ciertas emociones, ciertos deseos, que no podemos llevar a cabo en la, en la vida diaria, digo, podemos hablar de mil autores distintos que han, que han llevado la fantasía al, a la página, ¿No? Y que lo han hecho de una manera magistral, y creo que lo que, lo que lograste con este, con este pequeño libro, es precisamente eso, pues, como, como encontrar este punto en que uno también puede, como lector, descubrir ciertas fantasías que también tiene guardadas, ¿No? Quizás, ¿No? En el sentido, este, homoerótico, quizás, en el sentido, este, heterosexual, o quizás, este, no sé, de cualquier tipo, pero invita al hecho de la no contención, este personaje que empieza como a describir, a darle forma al, a la fantasía, y que la va llevando cada vez a una intensidad más alta, que eso, eso es otra, otra cosa que me llamó mucho la atención, empieza como un poco, como siendo un poco tímido en la, en la descripción del, del, del personaje ensoñado, y va subiendo de intensidad hasta el punto en que es prácticamente un orgasmo, pues, ¿No? Y luego, como que da una especie de meseta al final, y nos deja ahí, ¿No? Como en este, este especie de, de sopor después del sexo, ¿No? Me parece bien, bien interesante la forma en que está configurado. Este, sí, básicamente, bueno, este, traté de explorar algunos, mezclar diversos registros, sobre todo me inspiré como en ese hedonismo, o en esa erótica muy griega, de idealizar a la persona al grado de, de divinizarla, como bien dices, de sentirla como, en su cuerpo y en su alma hay como una, una conexión con algo más grande que nos hace sentir dichosos, plenos, tocados por la gracia. Eh, yo tenía como la fantasía de escribir una obra erótica, pero que tuviera como escenas explícitas de, de sexualidad, escenas pornográficas, pero que no estuvieran tratadas de una manera, este, como vulgar, sino tratar de, de hacerlas de una forma sutil, y aunque se refieren a, a, a filias o fetichismos como la lluvia dorada, o como, eh, el fetichismo de pies, o algunas, o la masturbación mutua, o en compañía, mejor dicho, que no perdieran esa, esa gracia, esa belleza, esa sutileza que, que la poesía nos permite, ¿no? Ese ligero velo como de, de encanto que te permite ver, pero que también te, te, te vea un poco a la, a la fantasía, para que tú lo, precisamente tú encuentres un nicho, en el cual puedas proyectarte, y explorar, este, por medio de la fantasía, eh, tus propias filias, ¿no? O, o esa atracción que también, este, nos da lo prohibido, como, como en este caso, el incesto, ¿no? Que, por otro lado, pues, es un tema, como bien sabemos, está ampliamente representado en la literatura universal, y de hecho, en nuestra cultura es relativamente frecuente la iniciación, o la, el regodeo iniciático, entre, entre primos, ¿no? Es algo que constituye de alguna manera un tabú, pero, pero la misma naturaleza tiene esa propensión, y es algo que lo va a ser de alguna forma, pues, sugerente y atractivo para, para la gente, en general. Sí, sí, me llama la atención precisamente por esta, por esta situación, ¿no? Que, que, que marcas de, que de alguna forma todos, o muchas personas, hemos tenido ciertas experiencias con familiares muy cercanos, pero es precisamente por esa cercanía, ¿no? Y por el, el, un nivel, un cierto nivel de intimidad que se alcanza solo por el hecho de la convivencia. Y bueno, todos estos elementos que, que surgen dentro de la, de la conformación del libro, ¿no? Como bien planteas, este, los fetiches, todas estas filias, me parece que le van dando como, como mucho más sabor a la historia, pues, porque la vuelven mucho más real al final de cuentas. Digo, hablamos, normalmente la gente habla de sexo, pero no se refiere a sus, a sus, a sus fantasías, no se refiere a sus fetiches, a sus preferencias, ¿no? El asunto con, con el, con el fetiche de los pies, ¿no? O cualquier, cualquier, este, situación que uno pudiera pensar que el decírselo a otro, confesárselo a otro, podría dejarnos en mal, ¿no? O podría hacer que la otra persona pensara, pues, este güey está, está loco, está mal, ¿no? Y sin embargo, son tan, tan cotidianas y tan, tan naturales. Claro. Que me parece un gran acierto la forma en que, en que lo, lo abordaste. Quisiera yo, este, yo quisiera seguir platicando horas de este libro, pero quisiera que nos compartieras, si puedes, si quieres, este, uno o dos de los textos que conforman el, el, el libro para que quienes están pendientes de esta, de esta emisión pudieran un poco acercarse al contenido. Les recuerdo a quienes están viendo que el primo acaba de ser reeditado en Espantapájaros Editorial, está disponible en la fanpage de Espantapájaros Editorial en Facebook, en mi cuenta personal, Luis Enrique Moscoso, en Facebook, y, pues, ahí estamos, es un precio muy accesible, si gustan aquí dentro de la ciudad, entregan manos y no, pues, obviamente, más el envío a cualquier parte del país. Aquí está, con esta portada de El amor victorioso de Caravallo, que es una cosa sublime, al igual que lo que está adentro del libro. Por favor, Alex, te escucho. Muchas gracias. Les voy a leer dos fragmentos en donde pretendo mostrar esos diferentes facetas que traté de reunir, primeramente, la corporalidad, el sexo explícito, o el goce del cuerpo, de la carne, y por otro lado, el, este, pues, la sublimación por medio del amor, por medio de esta cercanía, no solamente corporal, sino también del alma, ¿no? También, a través de los sentimientos, y a través de, este, del amor, finalmente. Siete. Los pies de mi primo caminan siempre descalzos por los pasillos de mi imaginación, donde tienen los altares en que son venenados con caricias de bálsamo, ídolos de oro. Yo quisiera recorrerlos en un masaje con los dedos languidecidos y codiciosos, recorrer como propios cada pequeño pliegue, cada uña cristalina recortada tan pulcramente por él. Pies felices como flores, que no tienen reparo en ofrecer su exquisito olor a naturaleza. Un cosquillo eléctrico recorriendo su médula habrá de sentir cuando mis manos cambien su lugar a esta boca donde puedo introducir por completo los cinco dedos de cada uno de sus pies y limpiarlos de cualquier impureza, haciéndolo relajarse para que lenta y plácidamente se quede dormido mientras yo lo miro y cuido su sueño echado como un obediente perro a sus pies. Y el otro es el número tres. Dice así. El toque de su mano trae a mi gratos recuerdos de la niñez. Cuando cruzamos en bicicleta el pueblo y nos perdíamos por callejones donde aprendimos a pelear. Apoyadas mis manos en sus manos, podía saber que, si nos perdíamos, juntos encontraríamos el camino de regreso al hogar. Esas manos, atentas y afectuosas, forjadas en la más viril experiencia, estrujan mis ansias, mis sentidos. Sus manos son duras hojas de maple, de bellos contornos, en los que se ha instalado a la perfección para evitar en este mundo. Allí, la sexualidad, el orden y la suntosidad cohabitan compartiendo amablemente el espacio. Quisiera que sus manos me soben, que numerables me aprieten y sigan cavando ondas, muy ondas memorias en mí. Muchas gracias, Alex. Es un gran, gran, gran placer para nosotros en Espantapájaros tener como nuevo miembro de la familia al primo y tenerte como parte de nuestros autores. Pues no me queda más que agradecerte, agradecerle a la gente que está viendo esta grabación y agradecerle a la Feria Internacional del Libro Tuxtla 2020 por el espacio para la presentación de este libro. Les recuerdo que está a la venta en Espantapájaros Editorial, en la fanpage de Espantapájaros Editorial, en Facebook. Si tienes redes sociales, alguna página, algún blog que quieras compartir, es ahora mismo o calla para siempre. Si te pueden seguirme en Facebook, estoy como Alex Garrigós, A-L-E-Q-S, espacio, G-A-R-R-I-G-O-Z, así lo pueden encontrar en Facebook, también en mi canal de YouTube, y bueno, ahí estaré gustoso de recibir su correspondencia y estar en contacto con todos ustedes. Muchas gracias a la Feria del Libro de Tuxtla, muchas gracias a Aventura del Espantapájaros y sobre todo a ti, Moscoso, que eres un amigo preciado. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias a todos. Estaremos pendientes y muy felices de compartir con ustedes el primo. Nos vemos muy pronto. Muchas gracias. 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 Gracias.